Bienvenidos, soy Terry Ewell. Encontramos tres problemas comunes a la hora de practicar y tocar el estudio número 2. Primero, habitualmente este estudio se toca demasiado rápido, con un pulso por compás. Weisenborn, sin embargo, escribió el estudio para ser interpretado con tres pulsos por compás. Escribe el tempo alegreto y además la indicación tempo diminueto. Esto es, el tempo de un minueto. El segundo problema es que las notas ligadas suenan más fuerte que las notas picadas. Es un problema común entre los músicos de viento. Las notas largas suenan más fuerte que las notas cortas. Para corregir esto, el músico tiene que utilizar más aire en las notas cortas para compensar. El tercer problema es que los fagotistas, habitualmente, mueven sus mandíbulas cuando hacen picado. Esto no es eficiente, y en el peor de los casos puede cambiar la afinación y el timbre. La calidad del aire y la posición de la embocadura debería ser la misma en notas picadas o ligadas. Y en el peor de los músicos de viento. Practicad el ejercicio delante de un espejo para revisar vuestra embocadura. Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Tu jardín es todo lo que haces en la vida. Es cómo practicas tu instrumento, cómo hablas con los demás y cómo desempeñas el resto de tus actividades. Considera lo que puedes hacer para que tu jardín sea todavía más hermoso. En la noche, Chiara, Bíjols, 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 Búje, Bíjols, 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 Bíjols. La Biblia La Biblia